La reunión fue puerta cerrada, me parece que vale la pena decirlo, porque las reuniones de trabajo con desaparecidos, pues prácticamente siempre son la puerta cerrada, porque en estas reuniones se dicen cosas que tienen que ver con cuestiones muy personales, y por ello, salvo excepciones, a lo mejor alguna extraordinaria, todas las reuniones con desaparecidos son a puerta cerrada. Hoy esa reunión de trabajo concluyó con la firma de la promulgación de la ley, de la ley en materia de desaparición forzada de personas. Esta es una reunión en la que participaron alrededor de 50 personas, Pepe, estuvieron presentes los colectivos, las organizaciones, que han estado trabajando desde hace un año y medio en el proceso legislativo, en el proceso de elaboración de la ley, y pues son colectivos, son familiares de desaparecidos, son organizaciones de la sociedad de expertos en esta materia. Creo que son fáciles las reuniones con los desaparecidos, Pepe. El presidente entró al Salón López Mateos, la sala estaba llena, además había algunos servidores públicos, el presidente de la CLDH, el secretario de Gobernación, el jefe de gobierno de la ciudad, el titular de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. Había un grupo de senadores y diputados. La ley comenzó en la parte legislativa en senadores, estaban las tres presidentas de las comisiones del Senado, los dos presidentes de las comisiones de diputados. El arranque, pues yo diría, el presidente fue a saludar a las personas, uno por uno. Muchas veces, pues, se trata de personas que están enojadas, y me parece que se puede decir con todo rigor que una reunión que empezó, como siempre, dura, fría, terminó, pues, con un reconocimiento, con un largo aplauso de todos los asistentes, no a una persona en particular o a una figura, sino a todo este proceso. Estamos hablando de unas experiencias más dolorosas que alguien puede sufrir, la desaparición de un ser querido. Esta ley está contemplando penas severas para funcionarios públicos quienes priven de la libertad a una persona. Funcionario público es hasta un policía, desde luego. Es un policía, es un agente judicial, etcétera. Quienes se niegan a informar de su destino o paradero, puede llevar entre 40 y 60 años de prisión, es lo que contempla esta nueva ley. Que se pueden incrementar estas penas hasta llegar prácticamente a 90. Efectivamente, tiene penas muy duras. Tiene un tipo penal, tú lo has leído en este momento, que se considera, además de atender al estándar internacional, es un tipo penal que puede probarse ante un juez, que es la parte fundamental, que el Ministerio Público tenga en ese tipo la posibilidad de sujetar a proceso y de garantizar sanciones para los perpetradores. Porque la primera tarea, Pepe, aquí es romper las cadenas de impunidad. Solo seremos capaces de erradicar la desaparición si rompemos las cadenas de la impunidad. Por eso es tan importante el tipo penal y las sanciones. Y la segunda parte de la ley, Pepe, se refiere a la política pública, se refiere a un conjunto de tareas que son obligatorias ahora por ley, tratando de aprovechar todas las capacidades que ya tienen el gobierno federal y los gobiernos locales. Por ejemplo, en materia de información, Pepe, hoy hay mucha información sobre personas que están en cárceles o personas que están en fosas, en fosas comunes y que nadie reclama. Se trata ahí, por ejemplo, de jalar esa información, de cruzarla con la información de huellas digitales, porque es lo que se tiene de esos cadáveres, por ejemplo, del INE o de la Sedena o de la Secretaría de Relaciones Exteriores para los pasaportes, y hacer que esa información se cruce con la información de las personas que están buscando a un familiar. La ley obliga a que todas estas islas que se tienen en este momento de información se puedan interconectar, intercomunicar. El presidente dio un plazo de 60 días para que esté operando la ley. Este y todos los instrumentos que esta prevé y que sirven, pues, básicamente para garantizar que las investigaciones sean eficaces, por un lado, y para garantizar que haya búsquedas eficaces de personas con vida y sin vida para tratar de localizarlos, Pepe.